¿Dónde anda ahora Mariana? Hoy está trabajando a full Mariana. ¿Cómo le va Omar? Estamos en la esquina de Salta y Avenida Sarmiento, porque el fin de semana ha sido particularmente difícil. Omar, no quiero dejar de mencionar que han muerto muchas personas en homicidio. Raúl Enrique Bilbaos, en las inmediaciones del Canal Norte, ha muerto de un disparo, investiga la Fiscalía de Homicidios. Por supuesto, otro chico se llama Matías Amarilla, se llamaba. Hace 24 años se originó con la pelea por un perro, porque la otra persona pateó a un animal, se pelearon, cayeron al canal y cuando volvían también le clavaron una punta. Y no quiero dejar de mencionar al policía, no tenemos mucho tiempo, pero no quiero dejar de mencionar al policía Franco Juárez, agente que perdió el control de su motocicleta en Avenida Colón y La Plata y terminó falleciendo al estrellarse contra el pavimento tremendo. Pero vamos a hablar de lo que nos ocupa y de por qué están acá los chicos de pedido ya. Porque uno de los suyos, otra vez le tocó a uno de los suyos, murió en un intento de asalto. Circulaba en su moto por calle Rivadavia el 2400, iba con otras dos personas de acuerdo al parte que nos mandó el Ministerio Público Fiscal. Lo asaltaron, lo desestabilizaron y terminó cayendo pesadamente al piso, no sobrevivió. Este muchacho no solamente era un trabajador, era un padre de familia, tenía, si no me equivoco, dos hijos y está por comenzar el acompañamiento. La familia ha pedido que no vaya a la prensa, pero sí necesita el apoyo de los chicos de pedido, ya que otra vez tienen que lamentar la pérdida de uno de los suyos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Mi nombre es Agustín. Y bueno, reclamando más de lo mismo que venimos reclamando hace cuatro años, el tema de la seguridad, el robo de los vehículos, que son el tema de las motos, la inseguridad que ya cada día se va haciendo peor, estamos hablando de hace un par de años con el tema Willi, y ahora con el que este cadete. Y cada día está siendo más agresivo ya todo, ¿no? No hay controles, no hay... ¿Hay zonas peligrosas y zonas no peligrosas? ¿O hay algunas? ¿Todas son peligrosas? Todas las zonas son peligrosas ya. Ya no es que hay una zona específica, pero más que nada se está viendo la inseguridad acá en el centro. En el centro más que nada. Pero ya todas las zonas se están haciendo peligrosas. Yo lo único que digo es que yo le invitaría al gobernador de que se venga con nosotros un día en la moto. Yo lo invito. Lo llevo yo en mi moto. Y que venga y participe en uno de los turnos que tenemos que nosotros cumplir y por dónde andamos. ¿Ustedes pueden elegir decir, bueno, este viaje no lo hago, me da temor a esta zona? Sí, 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 se lo puedes elegir, digamos. Pero bueno, lamentablemente la necesidad que pasamos todos, lo van, lo hacemos, uno confía y bueno, en esa confianza terminamos. ¿Quién lo conocía, Ángel? Ángel de 31 años, Mercado, ¿no? Sí, él lo acompañaron nosotros también. ¿Quién lo conocía? ¿Quién me puede contar sobre cómo era él? ¿Qué hacía? Del ambiente de trabajo nada más, ya parte de familia no. Van a hacer un acompañamiento importante. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, chicos? Porque ustedes tuvieron reuniones con el ministro de Seguridad, hablaron de un GPS, les instalaron el GPS. En su momento hubo esos 500 GPS, como hace dos años, que se lo iban a instalar y quedó en la nada. Se intermedió un gremio que nosotros ya sabemos todos que no queremos ningún tipo de regulación. Ya está propuesto por los chicos. ¿Lo desconoce en ese gremio? No, no, no. ¿Lo desconoce o no? Lo desconocemos. Ah, lo desconoce. Lo desconocemos totalmente. Supuestamente vienen a empezar a trabajar con el tema de las cámaras de seguridad que han instalado en la ciudad, que tienen reconocimiento facial y demás cosas, pero al final terminamos sabiendo quiénes son los que roban, dónde viven y no se ejecuta nada. Hay sospechosos, no sé si alguien sabe, pero hay sospechosos en el caso de Ángel, ¿no? ¿Saben si escucharon algo? Sí, sí. Sin anticipar nada de la investigación, solamente si ustedes también escucharon. Sí, 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 más o menos. Bien. Bien, perfecto. Pero bueno, yo a lo que quiero dar énfasis es que ahora ustedes van a ver que estamos nosotros reunidos y aparecen los policías. Después de las 9 de la noche no queda ningún policía en ninguna calle. En ningún lado queda... ¿Estamos hablando del centro y de los barrios? De todos lados, de todos lados. No queda nadie, ningún policía. Entonces, a mí me quebraron el dedo, tengo quebrado por un asalto, me quebraron el dedo en la mate de Luna y pasaje Garibaldi. No apareció ningún policía. Cuando me fui yo a decirle a los policías, que es motorizada, que estaban en Aleni y Roca, uno de los policías me contestó, ¿usted tiene la denuncia? ¿Qué tenemos que andar con una denuncia falsa para que ellos recién actúen? Los ladrones pasaron por el lado de ellos. Al lado de ellos. Yo les grité, me robaron el celular y ellos me dicen, no, usted tiene que tener una denuncia, no podemos tener una denuncia falsa. Es la obligación de ellos, para eso son motorizados, para que supuestamente los sigan. ¿O sea que si no hay denuncia con un papel, no los siguieron? No, no, ellos no actúan. Tenemos que tener una denuncia para que ellos puedan actuar. Bueno, comienza entonces el acompañamiento. Ustedes se dirigen para allá, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes. Bueno, esta es la imagen. Otra vez las calles, las veredas se tiñen de rojo, porque otra vez estos chicos van a pedir justicia, a pedir seguridad, y después agarrarán su moto y comenzarán a circular por la ciudad durante la noche, durante la madrugada, para llevarnos a todos un antojo, la comida y arriesgarnos sus vidas, porque la verdad, estos chicos terminan siendo el blanco preferido, perdón, de los delincuentes. Nos despedimos desde acá, deseando que se haga justicia en este caso de Ángel. Gracias. Muchas gracias.